Este party va para algo hasta el amanecer This is the remix Pediendo champaña hasta enloquecer Yo, Vicky Ya tu sabes como va Con el señor de tu bolvona Cuando te vuelve Tu estas sola Yo estoy dormido Tengo suerte loca Perdiendo el conocimiento Yo ya estoy loco Tu ya estás loca Yo estoy loco Tu te perdón El party está loco Tu no se está bien loco Yo ya estoy loco Tu ya estás loca El mundo loco Tu te perdón El party está loco Nicky, Nicky, Nicky Llegamos a Cali y con R Lo digo pa' que todos se enteren Nicky, Yami, K.R. fronteando en la cadera Con otros niveles Tomando a todas las mujeres Dos BM Ya tu sabes como andamos los dos nenes Muchos tratan de arrancar cuando llegamos Yo los veo La policía se le baja cuando lleno el toqueo A la compa que venga yo me le meo Dieciocho que hay en el cuello Te la pico como dueño Tenemos la plata, robamos tus gatas Al que se meta a K.R. lo mata Estamos láticos fumando a la mata Siempre gastando dinero en la lata Tengo la tienda, tu bebé Abre la nube, tu bebé Abre la nube, tu bebé Abre la nube, tu bebé Tengo mi fuerte, siento el avance Siento el futuro, tú no me alcanzo Representando al caliño en la casa Dime que dice que aquí nadie pasa Vuelvo a usted Abre Antes de darle la pasión Hasta la próxima ¡Unaulta Tendencia 부터